Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos de nuevo. Estábamos chequeando que estuviera todo bien para comenzar otro GNI Live. Estábamos leyendo los comentarios, interactuando con ustedes desde el chat. Por supuesto, acabamos de empezar, pero invitarlos a que los que están ahí calladitos interactúen desde el chat con nosotros porque a lo largo de una hora vamos a estar compartiéndoles un montón de cosas. Pero antes quiero pasar de nuevo un ratito por ese chat, tanto para saludar a quienes nos están viendo en vivo como aquellos que nos están viendo después, que no llegaron a ver el vivo, pero que igual les hubiera encantado participar. Así que lo que quiero decirles es darle la bienvenida, por supuesto, para chequear un poco. A ver, Francisco desde Venezuela, saludarlos a Isabel también desde Venezuela, muchísima gente de Venezuela, desde Barquisimeto, también de Venezuela. Luis desde la isla de Margarita. Enrique desde Bucaramanga, Colombia. Roger que se está reinventando desde 1999. Nos saludan desde Cancún, que quién no quisiera en este momento estar con esta pandemia cerca de las playas de Cancún. Ricardo que nos sigue desde Bélgica. Buenas tardes, Ricardo. Hola a todos. A Mariana, que te extrañamos, Mariana, Catiusca, a Sara. Y a quienes también, por ejemplo, se conectan desde Buenos Aires, Gabriel González. Bueno, Ricardo desde Venezuela, Elsa desde Antigua y Barbuda. Desde cuántos lugares hermosos de Latinoamérica. La silla en la radio. Marcos, buenas tardes. Marcos, también para vos. Desde Paraná nos saludan desde Argentina, desde Caracas, Santiago de Chile, desde Perú. Es decir, bueno, desde Puerto Rico. Raquel que dice que no nos escucha. Ahí, antes de empezar, decirles que, recuerden, estamos todos desde nuestra casa. Es decir, estamos todos intentando hacer lo mejor posible con la conexión que tenemos, con las luces que tenemos. Así que si hay algo que no escuchen ahí, en algún momento ven que pasa algo raro, bueno, tengan paciencia. Estamos todos desde nuestra casa con la conexión que tenemos. Y ustedes también. Así que, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Juan Manuel Lucero. Coordino el News Lab de Google para Hispanoamérica. Y esto lo estamos haciendo desde Google. A los que nos siguen, y hay mucha gente que hemos leído que semana tras semana nos vienen acompañando. Gracias porque sé que siguen saludándonos y vamos a repasar esos saludos en unos minutos. Les decía que saben, aquellos que nos han seguido, que esto lo hacemos desde la Google News Initiative. Y contarles, solo para aquellos que no están tan al tanto de de qué se trata esto, qué es la Google News Initiative. La Google News Initiative es un programa de Google compuesto por un montón de equipos, por un montón de seres humanos que desde 2018 está trabajando sobre 3 áreas. El periodismo de calidad, el apoyo al desarrollo de modelos de negocio sustentables y la innovación a partir del uso de la tecnología. Pero concretamente, ¿qué es esto de la Google News Initiative? Una, contarles una. Algunos de ustedes ya las conocen, pero hay una iniciativa que acaba de salir que se llama Digimente. Y Digimente es un programa de alfabetización mediática que se acaba de lanzar hace apenas 3 semanas y que hoy va a ver si buscan luego un, esta noche, esta noche para los que lo ven en vivo, lo pueden buscar aquellos que lo estén viendo luego de este vivo. Va a haber otro streaming sobre alfabetización mediática. Ahí estamos junto con Movilizatorio, con Teach for All en Argentina, en Colombia y en México para permitir a aquellos profesores y aquellos alumnos también aprender las bases de cómo variar la información. Aprender a ser más crítico con cómo consumimos esa información y, idealmente, el año que viene, en 2021, que todo este material quede online para que pueda ser descargado por maestros de toda Latinoamérica y usado en sus respectivas clases. Antes de darle la bienvenida a mi compañera, quiero contarles de 2 cosas más que tenemos. La primera de ellas es, bueno, los que llegaron directamente desde Twitter, por ejemplo, y no saben que avisamos de esto por mail. Bueno, avisamos por mail cada vez que hacemos una capacitación. Así que si no han recibido una mail, por favor, regístrense en este sitio que es g.co barra gni live trainings, gni live trainings. Y si quieren saber un poco más y aprender el área en el que estamos con Carla, mi compañera, a quien les voy a presentar en unos minutos, es News Lab, un área que trabaja con periodistas y medios de comunicación, potenciando sobre todo la adquisición de nuevas habilidades para periodistas. Y ahí hay de todo. No les especifico, pero en g.co barra capacitaciones gni hay un poco de todo. Antes de que nos vayamos a presentarla a mi compañera, leo algunos comentarios más que nos están saludando. Nos están saludando desde Atenas, desde Grecia, Carmen, José Luis desde Ecuador, Juan, Pablo desde Bogotá, Alexis desde Guadalajara, qué linda ciudad, en México, Marisa desde Buenos Aires, Emiliano desde Uruguay, Marcos desde Ecuador, Gina desde Perú, hola a todos. Gracias a la Asociación de Almería que todos los streaming que hacemos nos ayudan a difundirlos en España. Buenas tardes a ustedes. Desde Mallorca nos saludan también, Inés. Bueno, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas preguntas, muchos saludos. Así que para no demorarnos más, lo vamos a poner directamente y le voy a dar el paso, la voy a presentar a mi compañera, Carla Nudel. Hola, Car, ¿cómo estás? CARLA NUDEL- Hola, Juanma, ¿cómo estás? Y hola a todos. Qué gusto encontrarnos de vuelta por acá. Me encanta. Recién leía los comentarios de varios de ustedes y es hermoso que se estén conectando desde tantos lugares tan distintos de toda Hispanoamérica. Así que primero que nada, gracias por estar acá. Y, bueno, la idea de hoy era un poco a partir de la sesión anterior que dimos hace unas semanas junto con Mariana Alvarado, a quien también le mandamos un saludo muy especial y que nos está ahí escuchando y comentando desde el chat. Lo que habíamos visto la otra vez era una introducción sobre cómo podemos usar algunas herramientas de trabajo colaborativo para justamente ser más efectivos en las reacciones. Vimos, por ejemplo, una introducción a Google Drive. Vimos también cómo podemos aprovechar Google Docs para una edición colaborativa. Vimos algunos recursos o bonus track como el dictado de voz, que tanto furor generó en los comentarios de todos y cómo convertir una imagen en texto. Vimos también algunos recursos de Gmail que pueden ser útiles para todos, como, por ejemplo, cómo programar mails, cómo crear filtros y etiquetas. Así que de todo eso no vamos a hablar hoy porque ya lo vimos la vez anterior. Así que si les interesa volverlo a ver o se lo perdieron y lo quieren ver, no se preocupen. Les dejamos el link ahí en el chat para que puedan verlo más tarde. Y si no, en este PDF que les comentaba Juan Manuel, bueno, vamos a poder darles una guía de recursos para que ustedes puedan profundizar más adelante después de la capacitación. Lo que hoy sí vamos a ver es algunos trucos para comunicarnos de manera más. Perdón, Kar, que te interrumpa un segundo. Sí. Podemos poner un segundo lo del PDF. Para aquellos que son nuevos y que no saben de qué se trata esto, al final de cada capacitación nosotros van a tener un PDF extra. Extra a lo que está enseñando Karla en este momento. Así que quédense hasta el final. Ese es un poco el gancho. Por favor, acompáñennos hasta el final. Nos preguntaban si esta capacitación queda grabada. Sí queda grabada. Así que quédense porque a partir de todo lo que tiene Karla van a tener un material extra dentro de ese PDF. Recuerden, 2 cosas antes de que arranquemos con la capacitación. Si les parece útil, si les parece interesante, déjenos el like abajo porque eso sirve para que sea considerado más relevante este video y más gente lo encuentre, más periodistas lo encuentren. Y también recuerden hacernos sus preguntas que ya van a ver, los estamos leyendo y vamos a contestar gran parte de las preguntas y vamos a poner los enlaces para quienes nos ven en vivo en el chat y para quienes nos están viendo luego en la descripción del video. Así que sin más, te doy paso, te doy pie, Kar, para que arranquemos con la capacitación. Así es, Juanma. Me adelanté con lo del PDF, pero es así. Y también está buenísimo que lo menciones porque la idea es que también puedan completar un formulario con feedback de qué les pareció la capacitación y que si se les ocurre algún truco o alguna herramienta que hoy no mencionamos y que les gustaría compartir, la pueden sumar también para que podamos incorporarla a futuras capacitaciones. Así que ahora sí, volviendo a los temas de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Como les comentaba Gmail y cómo podemos comunicarnos de manera más efectiva con nuestro equipo. Vamos a ver algunos recursos sobre Calendar que nos pueden servir también para crear calendarios públicos y compartidos con nuestro equipo. Y también vamos a ver algunas otras herramientas que no son tan conocidas como Gmail y como Calendar, pero que sí nos pueden servir para, por ejemplo, crear tableros con notas y tareas compartidas o, por ejemplo, para hacer brainstormings colaborativos de manera remota como Jamboard. Así que si les parece, empecemos con la primera de estas herramientas que es Gmail y vamos al primero de estos tips para ver cómo lo podemos aprovechar. En primer lugar, lo que quería compartir con ustedes es cómo podemos hacer para crear una plantilla, ¿no? Y ¿para qué podemos querer crear una plantilla? Bueno, supongamos que tenemos un mail que mandamos de manera habitual, ya sea a nuestro jefe o algún compañero de equipo y siempre escribimos algo parecido, ¿no? Un reporte semanal o un pedido de sumario. Puede ser cualquier cosa. Y muchas veces nos sirve la redacción inteligente que había mencionado Mariana la vez anterior, que un poco adivina lo que estamos, lo que queremos decir y nos da opciones de autocompletado, pero las plantillas son un poco distintas y nos sirven para poder armar borradores personalizados en función de los datos que nosotros queramos mostrar. Por ejemplo, acá tenemos un borrador de un reporte mensual con varias métricas. Ahí yo resalté en amarillo los datos que sería para ir modificando cada vez que nosotros tengamos que mandar este mail, este reporte semanal. Si yo quisiera guardarme una plantilla con esta información para poder aprovecharla y no tener que escribir un montón de veces el mismo mail, primero tengo que ir a habilitar las plantillas. ¿Cómo hago eso? Bueno, desde mi Gmail. Ustedes, si usan y tienen una cuenta, sabrán que pueden acceder desde gmail.com. Lo que tienen que hacer es ir a esa ruedita que está ahí arriba a la derecha donde pueden acceder a la configuración. Una vez que llegan ahí a la parte de la configuración, van a poder ver varias opciones. Ustedes tienen que hacer clic en las opciones avanzadas. Aquí lo van a ver donde dice opciones avanzadas. Y van a fijarse que hay una opción que tienen ahí es habilitar las plantillas, ¿no? Lo van a ver por lo general deshabilitado. Ustedes van ahí, hacen clic en habilitar, guardan los cambios y cuando lo tengan ya habilitado y guardado, lo que van a poder hacer es una vez que estén reactando ese famoso mail, van a poder hacer clic en los 3 puntitos de ahí abajo a la derecha del mail, hacer clic en plantillas que antes no lo iban a ver, guardar borrador como plantilla y lo guardan como una nueva plantilla. Entonces, ustedes ahí le ponen el nombre, plantilla, reporte, mensual y ya les queda guardado, ¿no? Entonces, va de vuelta por si no lo llegaron a ver, hacen clic en los 3 puntitos de ahí abajo a la derecha cuando redactan el mail, plantillas, guardar borrador como plantilla, le ponen un título para que lo puedan reconocer la próxima vez y después cuando quieran redactar el mail van a los 3 puntitos de vuelta, plantillas y ahí les va a aparecer guardada esa plantilla que ya dejaron hecha, en este caso le pusimos reporte mensual, le hacen los cambios que le quieran hacer y después ya lo mandan. Esto a mí personalmente me ha servido bastante porque muchas veces me encontraba haciendo documentos con borradores y después editándolos y yéndolos a buscar y acá esto es mucho más simple porque lo podemos tener ya guardado desde nuestro Gmail. Así que tip número 1, créense plantillas de mail y van a ganar un montón de tiempo. Ahora, vamos a pasar al segundo recurso de hoy sobre Gmail que tiene que ver con crear eventos desde un mail que nosotros quizás últimamente estamos usando más el calendario que lo común y ahora en un rato nos vamos a meter de lleno con el calendario, pero lo que quería mostrarles hoy es si nos llega un mail, por ejemplo, de un compañero o de alguien de nuestro equipo para con un pedido de armar una reunión, bueno, nosotros a partir de ese mail, de ese correo que nos haya llegado, podemos hacer clic dentro de los 3 puntitos y si seleccionamos la opción crear evento, automáticamente ya se va a abrir una pestaña dentro de nuestro calendario con un evento con el título del asunto del mail y como invitados van a figurar todos los que estaban copiados en ese mail. Entonces, supongamos que tenemos un mail con 10 personas y alguien está pidiendo una reunión, si yo hago clic en los 3 puntitos y pongo crear evento, voy a acceder a la opción de crear ya de manera casi que automática un evento con ese título que está en el asunto del mail y todos los participantes que estaban ahí copiados en ese hilo. Así que es un atajo muy útil porque no es que hay que ir al calendario crear el evento, ya lo hacemos todo desde el mismo Gmail. Y ahí después le va a llegar por mail a las personas que están invitadas la invitación a la cual van a poder confirmar por sí o por no si van a poder ir y van a poder verlo desde sus propios calendarios. Ahora vamos a ver concretamente cómo podemos manejar los calendarios, pero es una manera muy simple de hacer todo esto desde nuestro Gmail. Entonces, ahí cuando la otra persona ponga que sí, que va a asistir a nuestra reunión, nos va a llegar un mail avisándonos que nuestro compañero aceptó la invitación. Así es como está un poco conectado Gmail con los calendarios. Así que no sé, Juan Manuel, si tenemos alguna pregunta, alguna duda hasta acá. No tenemos todavía preguntas. Tenemos varios comentarios de gente que nos dice que está súper interesante, pero si querés, yo ni bien tenga preguntas, te aviso y me sumo. Buenísimo, muchas gracias. Así que, bueno, esto tenemos con respecto a Gmail por ahora. Quería pasar a calendario, que es la segunda herramienta que tenemos para ver hoy, que justamente a partir de todo esto que estamos viendo, nos va a servir para organizar mejor nuestras reuniones y nuestros eventos. Y acá varios de ustedes dirán, bueno, yo ya uso calendario, sé crear reuniones, sé crear eventos, pero lo que a mí personalmente me pasó mucho trabajando en proyectos colaborativos es que surgían dudas con respecto a, bueno, este evento es público, es privado, y cómo hago si lo quiero compartir y cómo hago si quiero compartir mi calendario con alguien más y cómo hago si yo quiero publicar un calendario entero. Todo eso se puede hacer. ¿Cómo hago? Bueno, la idea ahora es que podamos ir repasando todas estas cosas que podemos usar desde el calendario para no solo poder ser más organizado con nuestro equipo, sino también generar calendarios públicos que sean un recurso útil y un servicio para nuestra audiencia. Y ahora, en un ratito, les voy a mostrar algunos ejemplos. Car, ahora sí nos surgieron algunas preguntas que te las voy a poner en pantalla. Por ejemplo, Jorge Andrés, no sé si nos estamos adelantando, si nos adelantamos, decime, ¿cómo fusionar calendarios de un perfil de trabajo y de un perfil personal? Es decir, ¿se pueden tener dos? Imagino que es lo que estaba preguntando Jorge. Exacto, sí, es muy buena la pregunta de Jorge porque efectivamente esto es una de las cuestiones que siempre nos preguntamos. Yo tengo mi calendario laboral, tengo mi calendario personal, tengo calendarios de otros que quizás me compartieron. ¿Cómo puedo gestionar las vistas de todos esos calendarios? Bueno, ahora, en un ratito, eso es lo que vamos a ver. Así que no me quiero adelantar mucho. Perfecto. Tenemos otra pregunta que, pregunta Sandra, ¿a esos eventos se los puede programar con hora de salida? ¿Qué será con hora de salida? Con hora de finalización, imagino. Claro, sí. Uno puede ponerle al evento una hora de comienzo y una hora de finalización. Y ahora vamos a ver bien cómo se crean los eventos. Pero esto que vimos recién es como una especie de pantallazo, de introducción a lo que vamos a ver ahora sobre cómo crear eventos desde calendario. Bueno, y la última, antes de que sigas, Puro Ambiente pregunta, ¿tengo una pregunta? ¿El calendario se crea con el correo abierto? ¿El calendario, si se crea con el correo abierto? Sí, te la contesto yo. Sí, tenés que tener abierto tu correo de Gmail. Tenés que abrir directamente el correo de Gmail para poder crear un evento de calendar. Es decir, primero abrís tu correo, después te vas directamente a Calendar y ahí ya podés crear. Porque el evento de Calendar está linkeado, es decir, está enlazado con tu cuenta de email. Así que eso es todo, Kar. Te dejo para que sigamos con la capacitación. Buenísimo. Sí, y ahora cuando siga explicando Calendar seguro se va a entender todo mucho mejor y después vamos a volver a tener espacio para preguntas. Pero ahora simplemente como para que sepan cómo podemos acceder a Calendar. Bueno, escriben calendar.google.com o también mismo desde su Gmail. Pueden hacer clic ahí al costadito en el ícono del calendario o también ahí arriba a la derecha van a ver que les aparece un ícono con cuadraditos donde pueden elegir todas las distintas aplicaciones de Google Drive, ya sea Gmail, Docs, Calendar, Contactos, Fotos, el traductor. Hay un Jamboard, Keep, las que vamos a ver en un rato. Pueden elegir cualquiera desde ahí y también es un muy buen acceso directo. Y si no, escriben directamente Calendar.google.com y acceden. ¿Y qué es lo que van a poder hacer desde ahí? Bueno, crear eventos desde cero, así como recién veíamos cómo lo podíamos crear desde Gmail. Si vamos a crear, podemos crear un evento con la duración que nosotros queramos, sumar los invitados, agregar el link a la videollamada de Google Meet, elegir qué lugar queremos asignar para ese evento, si es que es en un lugar físico. Y, bueno, agregar una descripción. Y, por último, también elegir en qué lugar queremos, en qué calendario, perdón, queremos situar este evento. Y acá, una vez que le ponemos un título, sumamos a los invitados y demás, podemos elegir, si nos vamos a más opciones, ese botón que aparece ahí abajo a la izquierda, algunas configuraciones extra que les pueden servir y que quizás no conocían. Hasta acá quizás varios dicen, bueno, yo ya sabía cómo crear un evento, pero muchas veces necesitamos crear eventos que no son una vez, sino que se repiten muchas veces. Estos se llaman eventos recurrentes y que muchas veces nos sirve hacerlo una vez. Por ejemplo, si tenemos una reunión editorial todos los lunes a la mañana, bueno, hacemos un evento y después, ahora les voy a contar cómo hacemos desde Calendar para decirle que ese evento se repita varias veces. Entonces, ¿cómo hacemos? Van a más opciones y ahí van a tener la opción de seleccionar, no solo cuándo empieza y cuándo termina, sino si ese evento se repite. Entonces, por default, Calendar asume que ese evento no se repite, pero si ustedes quieren elegir que sí, pueden seleccionar que sea todos los días, que sea cada semana el mismo día, que sea todos los meses en ese mismo día o una vez al año o de lunes a viernes, incluso lo pueden personalizar y decirle, quiero que se repita un determinado número de veces. Entonces, yo sé que voy a tener durante los próximos 2 meses, voy a tener una reunión semanal y después quiero que no exista más. Todo eso se puede personalizar desde ahí, desde esa sección de más opciones a la hora de armar un evento y después a todos les va a quedar ahí agendado. Por ejemplo, si tenemos una reunión editorial diaria, les va a aparecer todos los días a la misma hora con el mismo título del evento. Este es el primer punto en relación al calendario, pero otra cuestión fundamental que surge siempre a la hora de trabajar con esta herramienta es el tema de la privacidad de los eventos, ¿no? Y acá, cuando uno crea un evento, es importante plantearse si quiere que sea un evento privado, o sea, que lo vean solamente aquellos que van a participar de ese evento y que están invitados, o si queremos que sea un evento público, ¿no? Si queremos que cualquiera pueda ver este evento. Por ejemplo, si yo voy a hacer un evento con una capacitación que yo quiero que todo el mundo vea vía YouTube y que se pueda, y que la pueda agregar a su calendario. De esa manera, yo necesitaría que ese evento sea público porque no estoy invitando personalmente a todas esas personas. Para eso es fundamental que revisemos ahí, cuando estamos configurando el evento, cuál es la configuración de privacidad. ¿Por qué? Porque por default nos va a surgir, nos va a salir ahí visibilidad predeterminada y eso quiere decir que va a responder a la misma configuración de privacidad del calendario del que forma parte. Porque, sí, los eventos siempre forman parte de un calendario, no están aislados. De un calendario de una cuenta de Gmail, que puede ser el calendario personal, puede ser un calendario laboral, o puede ser un calendario aparte que creamos para también vincular con nuestros calendarios laborales o personales. Entonces, si nosotros ahí configuramos la privacidad y le podemos decirle si queremos que sea un evento público o si queremos que sea un evento privado, que lo vean solo los que están invitados o que cualquiera con el link pueda acceder. Entonces, de esa manera podemos cambiar esa privacidad, pero siempre teniendo en cuenta que vamos a estar cambiando la privacidad de cada evento en particular. Privado quiere decir que las personas no pueden ver los detalles a menos que tengan el permiso. Y ahora, cuando veamos concretamente calendarios, vamos a ver cómo cambiamos esos permisos. Así que esa es la manera a través de la cual podemos publicar eventos. Porque una vez que tenemos nuestro evento como público, ya sea porque forma parte de un calendario público o porque publicamos ese evento, tenemos la opción de compartir el link a un evento, de publicarlo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos ahí a los 3 puntitos. Antes de que sigamos, teníamos algunas preguntas que me gustaría que a ver si las podemos responder. Por ejemplo, Julio Locatelli nos preguntaba, ¿el evento se muestra en el horario de quien recibe la invitación al evento? Me sumo para responderla brevemente. Julio, una vez que vos no le especificás una zona horaria al evento, es decir, lo creas con tu zona local, a la persona a la que lo invites le va a figurar en su horario local. Sin embargo, te da la posibilidad, calendar, de poder especificar una hora específica, lo cual no te recomiendo que hagas. Así que la respuesta es que sí. La va a recibir en el horario local. Hay otras preguntas más relacionadas por ahí con algo de lo que vos decías, Kar, que dice Liliana, hola, las personas que agregue a mi evento, ¿podrán ver los mails de las demás, supongo que los demás invitados? Buena pregunta, Liliana. Sí, depende de cómo vos configures tu evento. Si es un evento privado y vos lo configurás para que los participantes puedan ver quienes están invitados a ese evento, sí, lo van a poder ver. Ahora, si vos lo configurás para que no lo puedan ver, no, no lo van a configurar. Todo eso se puede configurar desde acá, desde el calendario. Uno puede crear un evento, ir a más opciones y acá donde dice permisos de los invitados, uno puede configurar si queremos que se vea la lista de invitados o no. Entonces, si esto lo destilamos, no van a ver quienes están invitados a ese evento. Perfecto. Tenemos una pregunta más. Gina pregunta, he creado un evento en una cuenta donde dos personas tienen acceso, he configurado en mi celular para que nos alerte horas antes para que a la otra persona no le sane ningún aviso. Gina, eso puede ser porque la configuración del aviso de calendar es personal de cada cuenta. No es que cuando uno crea un evento en calendar, a la otra persona le sale lo que nosotros hayamos puesto. Si la otra persona no tiene configurado que le salgan alertas, no le van a salir alertas. Creo que es así, ¿verdad, Kar? Sí, exactamente. Si bien todos los detalles del evento que podemos configurar, como por ejemplo el título, la descripción, el horario, todo eso se publica, las notificaciones son siempre personales. Yo no puedo decidir cómo van a sonarle las notificaciones al que se suscribe a mi calendario o al que se suscribe a un evento público. Ahora, si esto es un evento privado, uno sí puede configurar, por ejemplo, quiero que le llegue un mail de aviso 30 minutos antes de la reunión. Eso sí se puede hacer, pero si es un evento privado, o sea, si esas personas están invitadas personalmente a ese evento. O sea, que lo tienen dentro de sus calendarios. Si no, si es un evento público, ahí no. Ahí no tenemos la posibilidad de configurar estas notificaciones que le van a llegar a los otros. No sé si fui clara y si se entiende. Súper, cara, claro. Súper, clara, cara. No al revés. Muchísimas gracias. Decirles a quienes nos están haciendo preguntas que nos sigan haciendo preguntas. Vamos a demorar algunos minutos, así la dejamos avanzar a Karla con este contenido. Porque ya nos pasó en la capacitación anterior de que estuvimos tanto tiempo respondiendo preguntas que no podíamos terminar de desarrollar el contenido. Lo cual es buenísimo, porque la verdad que nos encanta y es parte de todo esto. Pero para poder darle la mayor cantidad de cosas que hemos aprendido junto con Karla, le voy a dar el pie para que sigamos directamente con la capacitación. Buenísimo. Sí, gracias a todos por las preguntas. Gracias. Seguramente vamos a tener más tiempo para preguntas más adelante, pero bueno, vamos a seguir. Así terminamos de ver este tema de los calendarios y pasamos a las herramientas siguientes. Les estaba contando, entonces, cómo podíamos hacer para publicar un evento. Entonces, les había dicho que si van ahí a los 3 puntitos, una vez que ya tienen el evento armado, van a encontrar la opción de publicarlo. Y ahí, una vez que lo publican, van a tener los links para ya sea compartir el link del evento para que la otra persona lo pueda agendar o un código HTML para embeber ese evento. Esas son las 2 maneras posibles de compartir un evento. Y ahora les puedo mostrar en vivo, si quieren, cómo podríamos hacer para compartir un evento como este, como esta capacitación que estamos teniendo ahora. Puedo hacer clic en los 3 puntitos, ir a publicar evento, me da un vínculo y yo ahora se los puedo compartir a través del chat. Ahí va el link al evento que acabamos de armar recién con esta capacitación. Esa es la manera a través de la cual podemos compartir nuestros eventos, que es parecida pero no igual a la manera a través de la cual podemos compartir nuestros calendarios. Lo cual me da pie a mostrarles este último recurso de calendario que es la posibilidad de compartirlo. Así que para mí es de lo más útil que tiene la herramienta si es que estamos trabajando de manera colaborativa. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque yo puedo tener muchísimos calendarios para trabajar con mis equipos y armar con, por ejemplo, distintos colores, todos los deadlines, todos los entregables, marcar las reuniones con distintos colores para que todos sepan cómo se va a distribuir en el tiempo todas esas reuniones. Esa es una manera, yo puedo tener un color para el equipo audiovisual, otro color para el equipo editorial y así podemos armar nuestro propio esquema de trabajo que puede ser compartido con todo el equipo. Pero también lo que podemos hacer con estos calendarios compartidos es suscribirnos a calendarios de otros que pueden ser públicos y que pueden ser relevantes para nosotros. Hay un montón de calendarios ya armados, por ejemplo, sobre efemérides que quizás varios de ustedes ya usan y otros quizás no, pero puede servirles incorporarlos a su metodología de trabajo. Entonces, ustedes, si tienen este link al calendario público, simplemente hacen clic, se suscriben a ese calendario y lo van a ver ahí dentro de sus calendarios sincronizados. Y si le dan clic a esa tilde lo pueden visibilizar o no, dependiendo de lo que les interese. Otra opción, incluso también, es si queremos compartir nuestro calendario con nuestra audiencia. También puede ser un servicio y un recurso que está muy bueno. Como, por ejemplo, como hizo Clarín para las elecciones el año pasado. En 2019 armó un calendario con las fechas clave a través de Google Calendar, bueno, y armó una sección a través de la cual se podía visibilizar en el tiempo cuáles eran esos eventos clave de la elección. Y si los usuarios querían hacerlo, también podían suscribirse a este calendario y agregarlo a lo suyo propio. Ahí ven cómo en verde se ve toda la información de ese calendario que yo tomé de ese calendario que estaba público y lo sumé a mi propio calendario, ya sea el personal o laboral, para poder tenerlo ahí visible dentro del mismo calendario. O también lo que hace Infonegocios es tener un calendario público también para su audiencia con algunos eventos clave en relación a los negocios que a la audiencia les puede interesar y tienen la opción de suscribirse a todos aquellos eventos que les resulten interesantes para poder sumarlos a su calendario. Esto es un calendario público que está ahí en el sitio y uno puede hacer clic en un link para suscribirse. Ahora les voy a contar bien cómo hacerlo e incorporarlo a un calendario propio con sus propias notificaciones. Yo puedo decir, bueno, avísame media hora antes de esta capacitación, así me sumo. Todo esto se puede hacer y ahora les voy a mostrar paso a paso cómo sería este proceso. Y para hacerlo vamos a crear un calendario que... Perdón que te interrumpo antes de que vayamos a eso. Te había puesto la pregunta en pantalla, pero creo que no se ve. Liliana pregunta, ¿cómo puedo buscar calendarios públicos? Por ejemplo, el de las efemérides. No sé si vos tenés algún método. En principio no se puede. No hay un buscador de calendarios públicos. Pero si estás, si tenés tu blog, si tenés tu medio, lo publicás. Lo publicás como mostraba acá recién que podés tener como un código HTML, lo publicás dentro de tu sitio web y la gente desde, tu audiencia desde ese lugar, hacen clic y se suscriben. Y teníamos otra pregunta acá de Alejandro, que nos saluda desde Colombia, que también nos preguntaba lo mismo, ¿cómo se accede a los calendarios públicos? De la misma manera que decíamos recién, Alejandro. Tenés que directamente encontrarlos. Es decir, vas a tener que estar en un medio y, digo, leyendo alguna publicación para poder encontrarlos. No sé si hay alguna otra manera que conozcas, Car, pero creo que esas son la única manera, ¿verdad? Sí, o un truco que se me ocurrió a mí esta semana preparando esta capacitación es usar el operador site o in URL y buscar la palabra calendar como para también buscar todos esos calendarios que estén públicos y que se puedan encontrar. Esa es como otra solución que les doy. Y no necesariamente van a encontrar todo porque si el sitio que lo publicó tiene una URL propia, no necesariamente les va a servir para encontrarlo, pero bueno, un recurso extra que les puede servir. Y antes de irnos, si esto que mencionaba Car les resulta raro y dice qué es esto de site, 2 puntos, pueden buscar GNI Live y ahí buscan operadores de búsqueda o búsqueda avanzada y van a encontrar toda una capacitación de una hora con el equipo de News Lab trabajando sobre este tema para que aprendan a utilizar el buscador de una manera más profesional y más profunda aún. Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces con el paso a paso porque ya me imagino que deben estar todos ansiosos y preguntándose cómo hago esto. Bueno, si vamos a nuestro calendario, van a ver que ahí a la izquierda van a tener tics de colores con cada uno de los calendarios que tengamos sincronizados. Ahí tengo uno que es Carla Nudel, que es el mío propio, pero después tengo de colores calendarios distintos que creé, uno de cumpleaños que es automático, recordatorios de tareas. Pero también tengo la opción, ahí abajo a la izquierda hay un símbolo de más que nos permite crear un calendario nuevo. Con esa opción, la de crear un calendario nuevo, yo puedo crear un calendario aparte, que esté separado de mis reuniones personales, de mis eventos, de mis tareas, que yo le puedo dar el título y la descripción que yo quiera. Y después lo voy a poder seguir configurando. Pero en este caso, yo lo que voy a hacer y lo que vamos a hacer ahora para compartir con ustedes es un calendario público con todas las fechas de estas capacitaciones que hacemos con el equipo de la Google News Initiative vía YouTube para que puedan sumar a sus calendarios y tener agendado y poder tener acceso a los links para que puedan entrar a la capacitación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Creamos un calendario nuevo, le ponemos un título, una descripción y podemos elegir el color, incluso que queremos asignarle a ese calendario. Y cuando vayamos a la parte de configuración y uso compartido, una vez que tenemos ese calendario ya creado, podemos entrar a la parte de configuración y vamos a poder editar un montón de cosas, entre ellas los permisos de acceso. Y lo que teníamos que hacer en ese caso, si queremos que sea un calendario público, es tildar la opción que dice compartir de forma pública y permitir que la gente pueda ver todos los detalles del evento. ¿Por qué? Porque quizás queremos que puedan ver el calendario, pero solamente que vean si estoy disponible o estoy ocupada para ver si me pueden agendar reuniones o no. En este caso, queremos que vean todos los detalles porque queremos que vean el título, queremos que vean el link de la capacitación y no queremos nada más que diga libre o ocupado. Entonces, voy a tildar esa opción, ver todos los detalles del evento. Ahí me da una vertencia y me dice, ojo, si haces público tu calendario, todos podrán ver tus eventos, incluso por medio de la búsqueda de Google. ¿Estás seguro que deseas continuar? Sí, estamos seguros, porque este es un evento que queremos hacer público. Entonces, una vez que este evento ya sea público, lo que podemos hacer es compartir o integrar este link al calendario. ¿Cómo? Bueno, con esta URL pública que nos da y que ahora mismo voy a ir a buscar y la voy a compartir con ustedes, por si se perdieron en algo de este proceso, lo vamos a repetir en vivo y también se puede embeber. Entonces, yo me voy acá al calendario. Acá, ¿se acuerdan que habíamos quedado con el evento? Si yo me voy acá, voy a encontrar este calendario que ya lo creé, pero que si no lo tengo lo puedo crear acá con este signo más. Lo que voy a hacer es ir a la parte de configuración. Acá ya tengo la descripción. Ya está configurado el permiso, las notificaciones, que en este caso van a ser para mí, porque justamente habíamos dicho recién que las notificaciones son personales, salvo que yo invite personalmente a las personas al calendario o al evento. Y acá, si sigo bajando, voy a ver la opción de integrar calendario. Entonces, yo acá tengo la URL pública, la voy a copiar y la voy a compartir con ustedes para que, si todo esto sale bien, puedan agendarse este calendario que acabamos de armar con todos los GNI Live Trainings y puedan ver los siguientes. Así que por estar en esta capacitación, ya tienen la primicia de las capacitaciones que se vienen para más adelante. Así que esta es la manera a través de la cual podemos publicar calendarios. Pero también quiero diferenciar esto porque es clave y varios se lo deben estar preguntando. Podemos compartirlo con personas específicas. Y esto es útil porque quizás no queremos publicarlo, que sea encontrable, que cualquiera lo pueda encontrar a través de la web. Capaz queremos compartirlo con alguien en particular para que justamente pueda tenerlo visible dentro de su calendario personal si es que quiere activar esa visualización. Entonces, ahí yo tengo la opción de compartir con personas específicas mi calendario, una vez que estamos ahí en la parte de configuración. Y ahí yo puedo, como si fuera un documento de Google, escribir la dirección de mail de todas esas personas a quienes yo le quiero compartir este calendario. Y también puedo seleccionar las mismas opciones. Si quiero que vean todos los detalles, si quiero que puedan hacer cambios también, o si quiero que solamente tengan acceso para ver este calendario. Gracias a todas esas configuraciones, yo envío eso. Y lo que va a suceder es que todas esas personas con quienes yo comparto el calendario van a recibir un mail diciéndole tal persona ha compartido un calendario contigo y lo van a poder agregar a sus propios calendarios. Les va a aparecer un mensaje como ese y probablemente puedan acceder de manera sencilla, como si estuvieran acá, les va a aparecer este calendario y lo van a poder visualizar como si fuera un calendario propio. Lo pueden tildar o destildar si quieren que se vea o que no se vea. Quiero saber, Juanma, si tienen preguntas sobre todo esto. Juan Carlos Rodríguez Sr.: Me agarrás. No te preocupes que cuando haya preguntas te aviso. No tenemos, estamos contestando directamente en el chat. Así que sigamos nomás con la capacitación. JUAN MANUEL LUCERO- Estaban todos escuchando ahí atentamente, me imagino. JUAN MANUEL LUCERO- Sí. JUAN MANUEL LUCERO- Así que, bueno, si tienen dudas sobre esto, podemos retomarlas al final. Pero vamos a pasar a la tercera parte porque nos queda poco tiempo para ver cómo podemos aprovechar Google Keep para crear listas y tareas compartidas. Google Keep es otra herramienta más a la cual podemos acceder desde nuestro, desde keep.google.com o, como habíamos visto antes, a través de esos puntitos que aparecen ahí arriba a la derecha desde nuestro Gmail o también es una extensión que podemos agregar a nuestro Google Chrome. ¿Y de qué nos sirve Google Keep? Bueno, nos sirve para ir guardando distintos links y crear notas para poder ver más tarde esa información. Entonces, no solo vamos a poder guardar y almacenar toda esta información con etiquetas para organizarlo por tema, por ejemplo, sino que también vamos a poder compartir notas con otras personas y crear alarmas, crear notificaciones para poder ponerle fechas a esas tareas. Así que ahora vamos a ver concretamente qué podemos hacer. Si entramos a Google Keep, lo que vamos a ver es algo como esto. Y ahí vamos a poder crear desde cero una nota, como por ejemplo, el link a nuestro GNI Live Training. Le incluimos el link y podemos cambiarle el color. Y ahí nos quedaría la nota ya armada para después poder sumarle imágenes, crear alarmas, sumar a colaboradores y demás. Puedo sumar varias tareas dentro de mi tablero personal de equip, con links, con imágenes. Puedo crear listas dependientes con checkbox para poder compartirlas después con otras personas, ¿no? Y también me parece importante aclarar que podemos acceder a todo esto a través de los íconos que están ahí al costado, ya sea desde Gmail, desde Calendar, está todo vinculado. Y tenemos ahí el ícono de Google Keep para poder agregarlo y tenerlo ahí a mano, visible, y poder ver cuáles son esas listas dependientes que tenemos, cuáles son esos links que nos guardamos ahí para verlo más tarde, linearlos, los que nos parezcan más importantes y archivar esos que vamos completando, por suerte, para que nos quede todo más organizado y tengamos siempre visible lo más urgente y lo más importante. CARLA NUDELSON- Car, te había puesto, ahí creo que no tenés puesta la pantalla porque te había puesto un rato una pregunta que dice, FastCheck nos pregunta, hola, Carla, ¿cómo están? ¿Keep permite poner notas con contraseña? ¿Se puede? CARLA NUDELSON- Uno puede hacer las notas que quiera y uno le da el nivel de confidencialidad que quiere darle a sus propias notas de Google Keep. Si yo quiero solamente verlas yo, entonces no hay problema porque no lo vería nadie más. Pero le diría, si es una nota compartida, tenga cuidado con quién lo comparten, sobre todo si hacen notas con contraseñas. CARLA NUDELSON- Para que les quede claro sumando a lo que decía Carla, toda nota creada con Keep queda como los archivos en Drive, como todo aquello que no compartimos es nuestro, está vinculado a nuestro perfil, tiene el mismo nivel de seguridad de todo lo que tenemos en nuestro perfil. Es decir, es nuestro, nadie más lo puede ver, pero como decía Carla, se puede compartir. Una vez que uno lo comparte, ahí tenemos que tener en cuenta simplemente de compartirlo con gente a la cual, por supuesto, confiemos. Pero en principio tiene el mismo nivel de seguridad que nuestra cuenta de Gmail porque está vinculada directamente a nuestra cuenta de Gmail. CARLA NUDELSON- Exactamente. Así es. Entonces, si uno encuentra un link que quiere sumar acá, simplemente escribe para ver más tarde, escribe la nota. Este es el link, link.com. Y podemos darle un color, podemos subir una foto si queremos. Y ahí se guarda solo. Ya tenemos nuestra nota, la cual podemos fijar. O, por ejemplo, este, si ya vemos que lo terminamos, lo podemos archivar para que ya no quede más visible. Podemos editar cada uno de estos, hacer copias, agregar etiquetas, ¿no? Porque quizás acá lo puedo etiquetar con esta que ya tengo armada, que es tareas. O le puedo poner GNI Live Trainings y ya me queda etiquetado. ¿Para qué? Para que después yo pueda buscarlo. Y si busco Trainings, ya me va a parecer este mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces, yo acá puedo ir ordenando por etiquetas. Acá solo los que están etiquetados como GNI. Acá solo los que están etiquetados como GNI. Ahí abajo, no sé si lo podremos abrir a esa URL que habías compartido. Abajo de cada calendario siempre hay un más chiquitito que te permite agregarlo, ¿sí? Y que vas directamente desde ese lugar. Si no lo podemos hacer ahora, no hay ningún problema. Mientras vamos conectando o contestando la próxima pregunta de Victoria que dice, ¿es compatible con Outlook u otros calendarios? Si Victoria es compatible, podés obtener la URL y podés también exportar lo que tengas en el calendario a directamente a Outlook si te parece interesante. Y la última pregunta de Marta que pregunta, ¿dónde está Google Keep? Claro, lo mostraste antes, pero a lo mejor fue medio rápido. Hay 2 maneras. Una es la más simple, que es poner keep.google.com. Y la otra que es de donde lo estabas mostrando antes, creo, directamente desde Gmail. Lo que pasa es que está como un poco escondido, ¿no? Claro, sí. A ver, acá vieron que hay como unos puntitos. Acá van, lo buscan y acá está Google Keep. Sí, está medio escondido, pero ahí se nos abre una nueva pestaña. O también acá, ven que tenemos en el dentro del calendario, nos aparece este iconito. Y acá tenemos todas nuestras notas acá en la lista. Estas son las distintas maneras. Y ahora les voy a mostrar una tercera manera. Juanma, me das pie para que lo mencione porque también me parece importante, que es entrar aquí desde el teléfono. Que también es otra manera a través de la cual podemos acceder. Y, ¿por qué? Porque keep también es una app que pueden descargarse y pueden, todo esto que les mostré recién, hacerlo desde el teléfono. Pueden escribir y crear notas desde esa aplicación que se sincronizan con su usuario de Google Drive. Incluso tiene la posibilidad de usar el micrófono y grabar notas con la voz, cosa que también me parece más que útil si es que están haciendo una cobertura en vivo y quieren que eso quede guardado en una nota o quieren, se les ocurre algo mientras están caminando por la calle y quieren dejarlo guardado en algún lado, bueno, lo graban ahí. Pueden también, tienen esta misma funcionalidad de los bullets, para hacer listas de pendientes. Pueden programar alarmas, deadlines también, al igual que en la parte web. Y, sobre todo, también pueden agregar colaboradores, ¿no? Que ahí vi que preguntaban si se podía compartir. Sí, se pueden compartir ciertas tareas. Cada tarea es como algo individual que se puede compartir. Entonces, sumamos los mails para que les llegue a nuestros compañeros y lo tengan ahí agendado en su propia cuenta de Google Keep. Así que, bueno, esto es lo que teníamos para ver sobre Google Keep. Si les parece, podemos pasar a Jamboard, Juanma, y después hacemos preguntas sobre ambas al mismo tiempo. Así llegamos con el tiempo. Bien. Estás muteado, Juanma. No te escuchamos. Ahí te veo. Ahora no estoy muteado. Gracias. Decía que hay 2 o 3 preguntas que habían quedado pendientes, pero son súper, súper simples. Alfredo pregunta, ¿las notas de Keep también se pueden agregar al calendario? JANET NELSON- Las notas de Keep, sí se pueden agregar al calendario. Creo que no. No sabemos todo. Creo que no. JANET NELSON- Creo que no. Y no quiero confundirme con la parte de tareas, que eso es otra cosa que podemos ver. JANET NELSON- Hay tantas cosas. JANET NELSON- Exactamente. Lo que se pueden agregar son las tareas. Verónica nos pregunta, ¿el doc compartido por Keep es colaborativo? Primero, Vero, yo lo que diría es, no pensemos en un doc. Es solamente una notita chiquitita. Es para colaborar, es como para una cosa mínima de colaboración, más de checklist, porque es muy, muy breve, es muy limitado lo que se puede hacer en ese sentido. Se pueden pegar imágenes, se puede escribir, pero no es un doc. Pero si es colaborativo, en tanto y en cuanto compartas esa notita con otros usuarios. Y un periodista nos dice que vendría a reemplazar los marcadores de favoritos. No, en absoluto. No, no, simplemente lo que hace o sí. ¿Te parece que sí? JANET NELSON- No. Quizás lo que se refería, lo que quiso decir ese periodista es que Google Keep también nos sirve como para guardar cosas para más tarde, ¿no? Y lo que yo uso, por ejemplo, si estoy viendo una nota, uso la extensión de Google Chrome, que acá no la van a ver porque es uno de esos iconitos chiquititos que están ahí arriba. Pero si ustedes están viendo algo y lo quieren guardar para después dentro de su Keep, pueden hacer clic en ese iconito. Y ya les queda guardado, lo cual sería como una especie de alternativa también a los marcadores. Que eso también es un recurso que es de Google Chrome y que está bueno y lo pueden usar. Pero eso sería la manera a través de la cual lo pueden vincular con eso y que les quede ya guardado dentro de su Keep, con sus etiquetas y compartido, si quieren, con otras personas. JANET NELSON- Y es súper importante eso que decías de ponerle etiquetas porque nos preguntaban recién si se puede ordenar las notitas de Keep. No se pueden ordenar manualmente, pero para eso están las etiquetas como decía Car. Bueno, Car, para que no nos quedemos sin tiempo, sigamos con todo el material que tenés para compartirnos. CARLA NELSON- Buenísimo. Vamos a decir, porque Jamboard sería como una especie de el bonus track de hoy porque es una herramienta que a mí personalmente me encanta porque sirve para hacer brainstormings colaborativos. Y sobre todo en este contexto en el cual es un poco más complicado que nos reunamos presencialmente para hacer estas reuniones así de creativas de pensar ideas. A mí personalmente me ha resultado muy útil crear estas especies de tableros colaborativos para que cada uno pueda ir sumando post-its, estén donde estén, e ir viendo los post-its y los comentarios de los demás. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si ustedes entran a Jamboard a la cual podemos acceder desde jamboard.google.com o también de la misma manera a través de la cual accedemos a todas estas aplicaciones, los famosos 3 puntitos de arriba a la derecha. Si lo buscan, ahí lo van a encontrar. Hay varias maneras de acceder, pero ante la duda, jamboard.google.com. Van a poder acceder a esta herramienta a través de la cual ustedes pueden crear tableros, ¿no? Y tableros como si fueran pizarras con textos, con imágenes, con post-its, donde ustedes pueden interactuar. Por ejemplo, ahí sumar un cuadro de texto o sumar imágenes, ¿no? Ir al iconito ahí a la izquierda de sumar imágenes y buscar, tanto ya sea en la web o si tenemos una imagen descargada, ahí la podemos sumar. O post-its de colores a gusto de cada uno y de manera colaborativa. Esto, como todas estas herramientas que estuvimos viendo, lo podemos compartir con determinadas personas o lo podemos hacer público para que cualquiera lo pueda modificar y editar en tiempo real. Y eso se puede usar dentro de la redacción si en algún momento, por ejemplo, estamos haciendo un ideatón, estamos pensando en cómo cambiar algunas cosas, queremos trabajar cada uno desde nuestro escritorio, pero aportando distintas ideas o incluso si estamos armando una investigación o una nota entre varios periodistas, poder ir poniéndole cositas a cada una de las ideas y trabajando en conjunto sin dejar de nombrar de que hay muchos profesores de que están usando el Jamboard también como una manera de permitirle vos, incluso lo has usado en tus clases para que los alumnos y quienes participan, bueno, darles una consigna para que se pongan a trabajar en conjunto. JUAN MANUEL LUCERO- Sí, exactamente. Juanma, es como vos decís. A mí personalmente me ha resultado muy útil porque es muy dinámico y a medida que se van sumando los post-its, la gente puede ir viendo, interactuando con los de los demás. JUAN MANUEL LUCERO- Hay veces que incluso se pone divertido porque alguien suma y después el otro lo borra y se genera como una especie de lucha por ordenar estas ideas, pero justamente para abrir, para pensar ideas, por ejemplo, para una nota o con respecto a, bueno, ¿qué hacemos si pasa esta situación? O simplemente para preguntarles cómo se sienten o que sumen ideas para ver como ejemplos es más que útil y es muy simple de usar, no es que es algo muy complejo. Hace poco sumaron algunas herramientas que antes no estaban, como por ejemplo, el de sumar texto. Y creo que es algo más que interesante para poner en práctica en el día a día y compartir. JUAN MANUEL LUCERO- Mercedes nos pregunta, Car, ¿cuál es la diferencia entre un Google Doc y Jamboard? Y creo, a ver, no sé si hay una definición oficial, pero intentemos contestarla entre los 2. Creo que Jamboard primero está hecho para el trabajo colaborativo visual. A diferencia de un, no sé, de algo, de una planilla de texto, esto es visual. Como ven, hay notas, hay herramientas para señalar, para pintar, que eso en un Google Doc es mucho más difícil. Y sobre todo es colorido, es visual, es atractivo para proyectar en pantalla. JUAN MANUEL LUCERO- Exactamente. Y esto es de alguna manera un puntapié inicial, ¿no? Como para abrir ideas y distribuirlas en el espacio y con colores. Pero después a la hora de quizás trabajarlo y profundizarlo un poco más, siempre es mejor un documento porque ahí uno puede etiquetar a otros, compartirlo, poner links. Acá hay un montón de cosas que después se nos van a complicar. JUAN MANUEL LUCERO- Así que, bueno, creo que esa es la diferencia fundamental. Esto es para abrir, para disparar ideas y distribuirlas en el espacio, ¿no? JUAN MANUEL LUCERO- Así que, bueno, esto es lo que teníamos pensado para hoy. Juanma, te perdimos. No sé si seguís por ahí. JUAN MANUEL LUCERO- No, no sabíamos que esa era tu última slide. Así que simplemente agradecerte por todo el trabajo de, para quienes no lo sepan, esta capacitación surge de todo el trabajo que hizo Carla y que hicimos con Mariana hace algunas semanas también. Mariana Alvarado que estaba en los comentarios, que nos estuvo acompañando durante 2 años desde como Teaching Fellow desde México y que ha preparado Carla en estas últimas semanas debido al gran interés que hubo en relación a todas estas herramientas. Creo, creo que hemos cubierto gran parte de las preguntas que teníamos. No sé si nos queda si has visto alguna más. Ale Catiusca nos dice, me encanta Jamboard porque es muy lúdica. Lo es. Raúl Muñoz dice, sería como mapas mentales. Bueno, sí, si lo querés usar para hacer mapas mentales o, como dice un periodista, como una lluvia de ideas o un cuadro sinóptico, también se puede utilizar. Por ejemplo, Kar, ¿cómo has utilizado Jamboard en tus clases? Y, por ejemplo, si estamos mostrando una herramienta como Google Trends, lo que he hecho es, por ejemplo, pedirles a los participantes que propongan ejemplos de palabras clave que crean que puedan ser tendencia en sus lugares de residencia antes de COVID en general o tendencias que se hayan hecho populares después de la pandemia. Y eso está bueno como a modo de brainstorming para después ir probando desde la herramienta a ver cómo cambian. O también, por ejemplo, para hacer mapas colaborativos, preguntarles a todos y que nos digan desde qué ciudades se están conectando. Gracias a Jamboard tomamos esa información y lo creamos. Es una muy buena manera de abrir ideas y de ver de manera gráfica y visual toda esta información, ¿no? JUAN MANUEL LUCERO. JUAN MANUEL LUCERO. Sí, y estaba poniendo mientras hablabas algunos de los comentarios, no necesariamente preguntas. Agradecerles a todos los comentarios tan generosos que nos dedican. En realidad el mérito es 100% de Carla que preparó toda esta capacitación y los ejemplos, hizo los GIF y estuvo trabajando durante muchas semanas. Había una pregunta que ahora se me perdió. Janet nos preguntaba si teníamos una guía o resumen. Ahora en un segundo, en un segundo lo vamos a compartir en el PDF. Guillermo nos pregunta, Kar, si podemos asignar tareas a otras personas con Google Keep. Google Keep creo, corregime, Kar, si me equivoco, que es más para compartir una, nada, para compartir un texto o una nota. No sé si podemos asignar una tarea directamente. Sí, me parece que así como asignar tareas con ese nombre, no. No, simplemente compartirla, la herramienta que sí nos permite asignar tareas es Google Docs. Ahí nosotros podemos, como les mostrábamos, si quieren, revisen la capacitación de la otra vez. Ahí sí explicamos cómo, por ejemplo, podemos mencionar a alguien a través de un comentario para que le llegue la notificación. Y en ese caso también podríamos seleccionar la opción de asignárselo como tarea. Eso se puede desde Google Docs, no se puede desde Google Keep. Bueno, Natalia nos pregunta si se pueden hacer cuadros sin ópticos con Jamboard, si tiene plantillas. No, por ahora no tiene plantillas. Es una herramienta, podemos decirlo, básica en este sentido, pero en su simplicidad reside su poder, que es, se puede dibujar, crear notitas y trabajar colaborativamente. Esa es la gran ventaja, la gran virtud y también la limitación que tiene la herramienta, pero que creo que la limitación es a propósito, digámoslo así. Porque nos preguntaba si hay algún tipo de, Natalia nos preguntaba si hay algún tipo de plantilla. No, lamentablemente no lo hay. Katiuska nos pregunta, ¿el tablero realizado se puede obtener en otro formato, en PDF, en PPT, en Doc? Se puede descargar como PDF, sí. Está la manera de descargarlo como PDF. Ahora, si quieren, les muestro cómo porque es un segundo. Tengo acá, hago clic en los 3 puntitos, descargar como PDF. Entonces, ahí, tarda un poquito, pero se me descarga el tablero como un PDF. Que está bueno porque cuando uno termina ese trabajo, es como que te queda un registro de lo realizado. A quienes nos están viendo ahora, no se vayan porque en este momento les estamos compartiendo, le vamos a compartir el PDF con los recursos para que se lo puedan descargar. Antes de que hagan eso, si la capacitación les ha parecido interesante, Si la han disfrutado, si les ha servido, les ha aportado alguna idea interesante, algún tip que ha compartido, de tantos que compartió Carla, por favor, debajo déjenos su like o un comentario, lo que ustedes consideren que esté bueno porque así nos ayudan a llegar más lejos con estas capacitaciones. Ahora sí, vamos a ver. Este es el PDF, se lo pueden descargar. bit.ly barra recursos esenciales2, se los vamos a escribir en el chat y lo van a tener, para quienes no lo están viendo en vivo, lo van a tener en la descripción, esenciales2. Y desde ya, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Realmente esto surgió un poco por iniciativa de ustedes porque vimos que estaban muy interesados en la capacitación anterior y nos dimos cuenta que había varias de estas herramientas que pueden parecer básicas, como Gmail, como Calendar, pero que tienen estas funcionalidades así un poco más específicas que realmente nos pueden ayudar en nuestro día a día si es que aprendemos a usarlas y aprovecharlas al máximo posible. Así que, bueno, espero que les haya servido, que se hayan ido con al menos 1, 2 o 3 cosas que no sabían. Y, bueno, ya saben que pueden volver a verla cuando quieran, así como consultar esta guía, este PDF que les estamos compartiendo ahora. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Kar, muchísimas gracias por tu trabajo, por la capacitación, por todo lo que nos compartiste. A quienes nos están mirando, gracias por haber estado durante esta un poquito más de una hora. Y, bueno, ya sepan que cada 2 semanas vamos a estar compartiéndoles más cosas de las que hemos aprendido desde News Lab, que es nuestro equipo, desde la Google News Initiative, que es esta iniciativa, como les contaba al principio, que busca trabajar junto con los medios de comunicación, potenciando la innovación desde la tecnología, desde los modelos de negocio y también desde el periodismo de calidad. Ha sido para nosotros un gran placer, como siempre. Vamos a estar dentro de 2 semanas haciendo más capacitaciones, así que g.co barra capacitaciones GNI, por un lado, g.co barra GNI Live Trainings para que les lleguen todas las capacitaciones. Un gran abrazo a todos, a toda Hispanoamérica, Iberoamérica, porque nos han llegado, incluso diría todo el mundo, porque desde Grecia, desde Antigua y Barbado, desde un montón de lugares del mundo, desde Bélgica, nos han estado mirando, así que mandarles un gran abrazo de parte mía, de Carla y de todo el equipo de Google. Ha sido un gran placer y va a ser hasta dentro de 2 semanas. Muchas gracias. 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 Gracias.